Bueno amigos, en tiempos de cuarentena, los boricuas le han dado rienda suelta a su creatividad. Julio Rivera Saniel nos presenta un nuevo juego de cartas en el que los personajes de nuestra política local se enfrentan prácticamente en medio de pavas, de palmas y hasta del propio COVID-19. Polity Punch es la más reciente creación de Tripleta PR, el mismo lugar donde nació la sátira política animada de la nada. Vota por mí, dame tu voto. Que nos hizo reír y pensar durante las pasadas elecciones. Ahora su creadora, Ranji, nos lleva a un juego de estrategia en el que dos gladiadores se enfrentan. El gladiador o gladiadora lo escoges tú dentro de un paquete básico de 30 cartas. Es como un juego de cartas para que te pongas a pelear a los políticos. Este, eh, que me ha reto imaginármelo peleando ahí. Este, básicamente tú lo que haces es, cada carta tiene un personaje y que es como tu peleador, el fighter, el warrior que tú escoges para pelear con el otro. Para comenzar a jugar necesitas tu paquete de cartas, un papel y un lápiz para llevar las puntuaciones y listo. Y de personajes hay de todo. PNPs, populares, independentistas, de Victoria Ciudadana. Para hacer movidas y atacar a tu oponente debes ganar energía. Y hay tres tipos de paquetes de cartas. El original, el llamado Disaster Pack y el Protesta Pack, ¿qué personajes aparecen en ese paquete de cartas? El Ricky Psycho, que fue como que, eso fue un dibujito que yo hice de Ricky Rosario que se fue bien viral en las protestas, que la gente lo dibujaba mucho en las pancartas. Tenemos desde ese Ricky, tenemos hasta Molusco, tenemos a David Beckner, tenemos un montón de personajes ahí que también tuvieron que ver mucho con las protestas, incluyendo hasta el rey Charlie. En el llamado Disaster Pack, el coronavirus tiene un papel protagónico. En ese universo creativo de Tripleta PR, el virus sirve como un arma que solo hace sentido en ese universo paralelo. Pues dependiendo de cómo tú juegas, pues tú puedes hacer la estrategia para ganar. Por ejemplo, en el Disaster Pack hay una carta que se llama Coronavirus. Si tú, esa carta, por ejemplo, se utiliza para enfermar a tu oponente. Estamos hablando de enfermar a las cartas, ¿ok? No es que se vengan a enfermar por ahí, a salir de las casas, que estamos hablando de los juegos de por sí. Así que ahí lo tiene. Polity Punch, una alternativa creativa que promete matar los extensos periodos de esta cuarentena impuesta, tan tediosa como necesaria. Si usted quiere información sobre cómo obtener Polity Punch, acceda al portal tripleta.com diagonal Polity Punch. En ese mundo lleno de creatividad y sátira política, Polity Punch incluye diversas formas de ganar energía para recargar tu carta y poder realizar ataques a tu rival. Una de las formas más creativas de conseguir fuerza en Polity Punch es el perreo combativo. La carta del perreo combativo lo que hace es que te llena la vida. Imagínate eso. Así que ahí lo tiene. Polity Punch, una alternativa creativa que promete matar los extensos periodos de esta cuarentena impuesta, tan tediosa como necesaria. Si usted quiere información sobre cómo obtener Polity Punch, acceda al portal tripleta.com diagonal Polity Punch. Julio Rivera Zaniel, Noticentro.